¡Muy buenas gente de Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es por fin año nuevo, ya comienza un nuevo año y lleno de maravillas Espero que sea para vosotros un maravilloso año, espero que para el canal también sea un buen año Que comencemos con buen pie, ¿no? Que para eso estamos, 2017 ¡Madre mía! Cuidado ya, cuando vayáis a escribir la fecha, no os vayáis a confundir y pongáis un 6, ¿eh? Así que nada, solo quería deciros eso, que feliz año nuevo y nos vemos el miércoles ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!